¿Quién vive? ¡Aleluya! En las pruebas y las luchas, ¿la iglesia sigue, hermano? ¡Caminando! En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando Solo se le tiene para predicar, oh, gloria, oh, aleluya ¡Qué lindo! ¡La iglesia sigue caminando! ¡Aleluya! Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando Solo se le tiene para predicar, y aunque el diablo ¡Qué lindo! La iglesia sigue caminando Y aunque el diablo ¡Aleluya! ¡La iglesia sigue caminando! Solo se le tiene para predicar, oh, gloria, oh, aleluya En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla, no es batalla, no es batalla, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla, no es batalla, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. En la prueba, si no hay la calumnia, no es batalla. Fue con él y que va a tu Dios Pelea, Señor, por la iglesia Pelea, por la iglesia Fue con él y este es el grito Que yo predico Y lo que tanto es predicar Pensar a ser Que prenda un remolio Que al mal abierto sigas de esperanza Y yo le alabaré Y yo le alabaré Encierto, gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Encierto, gloria a Dios La crueldad del Señor Mi aso, trescientos La crueldad del Señor Mi aso, mi aso En la Biblia, yo le alabaré Y yo le alabaré La crueldad del Señor Mi aso Y dónde, dónde, dónde está tu Dios ¿Dónde, dónde, dónde está tu Dios? El mío me crecieron y en mi corazón, el tuyo y esta muerte en el mío resucito. El mío me crecieron y en mi corazón, el tuyo y esta muerte en el mío resucito. no hay Dios tan grande como todo, no hay hermano, no hay, dígalo, y no hay Dios, él es poderoso hermano, para hacer lo que tú quieras, hay que creerle, dígalo, no hay Dios tan grande como todo, no hay, dígalo, y no hay, dígalo, y no hay, dígalo, si eres tú un milagro, Dios quiere hacerte un milagro, Dios quiere hacerte un milagro, Dios quiere hacerte, quieres ganarte, quieres salvarte, y ayudarte a ser la tierra, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, a mi corazón libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? y el fundamento de mi vida es tú, sí, tú me hiciste libre, yo me hiciste libre, yo me hiciste libre, yo me hiciste libre, yo me hiciste libre, las cadenas libre, yo me hiciste 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 libre, Al odio a todos los milagros, fuerte, como es posible yo vivir en mi corazón. Y solo Dios, al cielo, me feliz, solo Dios, solo Dios, me feliz, solo Dios, me feliz, solo Dios, me feliz, me feliz, solo Dios, me feliz, me feliz, solo Dios, me feliz, me feliz. No me olvides que también te acusen, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, ninguna religión, no me olvides que también te acusen, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, pero con miel, desde a él, mi amigo, con miel, desde a él, con miel, desde a él, quizás no será, pero con miel, desde a él. Aleluya. 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 Amigo, esto, la iglesia es tuya. Aleluya. Y también te acusen, solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él, no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Yo te amo a ti, aleluya, porque tú me has salvado, porque tú me has ganado, Jesús yo te amo a ti, yo tengo un abogado que me defiende. Ya no tiene más que un abogado que me defiende, Jesús me miró un castro, todo lo que ha ganado, si a alguno le interesa, tal vez tu nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interés, no sabe su nombre, que no se llama. Ninguna religión puede cambiar cruces. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar cruces. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Pero conviértete a Él, santo, no hay poder en la sangre. Y tal, botero, pero conviértete a Él. Si a alguno le llamaba la salvación, santo del mundo. Y tal, botera, no dijo hasta la iglesia que vayas. Y detrás del salvario tú estás. Si tu corazón no vuelve a saber, dame la mano. Si tu arma no será, dígalo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que seamos de hecho los hijos de Dios. Por esto el mundo ya no nos conoce. Porque a Él tampoco nos reconoció. Por esto el mundo ya no nos conoce. Cristo viene, hermano. Nos reconoció. Resultado a Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe, hermano, que una iglesia viva tiene que estar llena del espíritu? Amén. Cantar con gozo, con júbilo, en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar gozosos con Cristo. Amén. Porque Él es victorioso. ¿Cuántos dicen Amén? Gloria a Dios. Él es el león de dónde, hermano? De Judá. ¿Es la rueda que vio quién? Ezequiel Isaías vio que el templo O los quiciales del templo que tenían Ángeles Serafines y querubines Y dijo Ay Dios mío que es de mí Y le dijo que pasara el que Una brasa Una brasa, un carbón encendido en sus labios Porque era hombre inmundo Ajá Para poder tener El privilegio de ser profeta ¿Cuándo dicen amén hermano? También nosotros como pueblo de Dios Necesitamos que Dios nos pase el que? Un carbón encendido Sobre nuestra boca Pero ahora no es el carbón, es el poder de quien? Del Espíritu Santo Tome asiento hermano Vamos a dejar ya el encomendado Para que nos de siquiera unos hermano Hasta las 8 o 10 Mensaje ahora Venga hermano A enseñar, gloria a Dios Adiós 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 Adiós